el comodín de la amenaza rusa. Por supuesto, llegará enero, después febrero, marzo, pasará el 2022 y seguro que en los grandes medios de cuando en cuando seguirán leyendo que la invasión rusa a Ucrania es inminente y que si aún no se ha producido es solo gracias a las continuas denuncias de que es inminente. ¿Qué tal, estimados? Un saludo muy cordial para todos. Estamos con un gran titán de la batalla cultural, de la batalla por las ideas, de la lucha patriota, Eduardo Menoni. Sí, Eduardo Menoni que ha estado haciendo cubrimiento sobre la invasión de Rusia a Ucrania ya más de 60 días y aquellos que me siguen acá en mi canal, pues apenas hicimos ese recorrido en su momento más o menos hasta el día 12 o hasta el día 3. Así que hoy Eduardo nos va a dar un panorama general de esta situación, cómo está esta situación. Así que bueno, Eduardo, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación para llevar la información a las personas a favor de la libertad y sobre todo en este conflicto entre Rusia y Ucrania, donde de un lado y otro hay manipulaciones, hay telegiversación y lo más lamentable es que hay mordaza, lo que no debería haber bajo ningún concepto en sociedades libres. Así es. Bueno, por un lado me gustaría recordar cómo el medio de propaganda de Rusia, RT, Sputnik News, RT Noticias, etcétera, estuvo diciendo que nunca iba a llegar tal invasión, ¿no? Se burlaban de los medios occidentales, lo llamaban teoría de la conspiración, se reían, decían ¡Oh! Anunciaron la invasión de Rusia a Ucrania y ¿qué pasó? Pues que no pasó ese día, etcétera, etcétera. Varios grandes medios afirman que Rusia está a punto de atacar a Ucrania. No importa cuando vean este video. En el discurso mediático el ataque es y siempre será inminente. Esta vez, tanto Estados Unidos como Reino Unido y Ucrania tienen una buena cantidad de motivos para agitar el miedo a ese ataque inminente eternamente postergado. A pesar de los desmentidos oficiales, los medios estadounidenses siguieron insistiendo en que existe un plan para un inminente ataque. Entonces, sí, con el respaldo de Kiev comenzaron a multiplicarse las noticias y declaraciones sobre la inminente invasión rusa, siempre sin aportar pruebas y con personas que prefieren mantener el anonimato como fuente todopoderosa. La operación se llevaría a cabo a finales de enero, principios de febrero, probablemente con ataques aéreos, artillería e infantería, seguidos de desembarcos. Sin embargo, desde el mismo Ministerio de Defensa, casi al mismo tiempo, decían que no estaban seguros de si Putin ya había dado luz verde a la operación o no. Es decir, habrá invasión en enero, febrero, pero puede que no. La ministra de Exteriores de Reino Unido, Elizabeth Truss, respaldó esa teoría y ya que estaba, aprovechó la ocasión para instar a Europa Occidental a oponerse al gasoducto Nord Stream 2. Faltaría más. Para el gobierno ucraniano, la jugada es más que todo interna. Con la economía y el tejido social ucraniano en ruinas, sumado a la crisis energética, el índice de aceptación de Zelensky sigue en caída libre. Y en esas circunstancias no puede evitar echar mano del comodín de la amenaza rusa. Por supuesto, llegará enero, después febrero, marzo, pasará el 2022 y seguro que en los grandes medios de cuando en cuando seguirán leyendo que la invasión rusa a Ucrania es inminente y que si aún no se ha producido es solo gracias a las continuas denuncias de que es inminente. Siempre inminente. Después llega el golpe porque efectivamente esto ocurre y ocurre a tal punto que, lo iremos más adelante, pero ya 60 días después, Ina Afinogenova, una, esta propagandista de RT y de este canal de YouTube, ahí les va, se burló también de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, vemos que actualmente ha renunciado a este medio, ya lo diremos más adelante, pero entonces, en primer lugar, es una realidad que cuando se da todo esto comienzan unas sanciones desde Occidente. La Occidente libre, la Occidente democrática, la Occidente de los derechos humanos, esa Occidente censura al canal ruso, Rusia Today y Sputnik News, en la Unión Europea, en Estados Unidos, etc. Lamentablemente acá todavía, en las Américas lo sufrimos, acá hacen propaganda socialista, ¿no? Allá hacen propaganda anti-americana, pero acá es una propaganda en favor de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, etc., de las tiranías socialistas, porque ellos tienen una línea editorial, dependiendo de los intereses geopolíticos que tiene Rusia en determinado país. Hay que entender también, para aquellos que no lo tengan todavía claro, que cuando hablamos de potencias mundiales, cuando hablamos de hegemones, ellos no se mueven bajo líneas ideológicas, sino se mueven bajo líneas geopolíticas y geoestratégicas. Por eso, la Rusia de hoy, que de alguna forma defiende la iglesia anglicana, o perdón, protestante, si no me equivoco, en fin, promueve países de Medio Oriente que persiguen cristianos, ¿no? Una Rusia que no es socialista, en el sentido tradicional del término, tiene una economía ahí más o menos que se mueve, pero sí promueve el socialismo en países de América Latina, porque en sus intereses geopolíticos es importante que estos países estorben a Estados Unidos, porque en sus intereses geopolíticos es importante apoyar estos regímenes en contra de los cristianos, en Medio Oriente, etc. Es decir, se mueve la geopolítica, ¿no? ¿Qué decir de esa censura a ART por parte de los países occidentales? Se entiende, ¿no? Un estado de excepción, la guerra, etc. O debería tener la libertad de expresión límites, no sé, similar a lo que le hicieron a Donald Trump, similar a la censura que tú sufres, que yo sufro, o se debería respetar la libertad de expresión, y deberíamos tener como una especie de debate de ideas, y que gane el mejor, o que gane el que tenga mejor propaganda, en fin, ¿qué hacer? Yo soy partidario de lo último que has dicho. ¿Por qué? Porque en una sociedad de la libertad, que es lo que nosotros defendemos a toda costa, es que haya tesis, antítesis y síntesis, para que las personas puedan tener un pensamiento crítico, opiniones propias, y de esta forma crear su propio criterio. Esto es lo más importante, lo más destacado que nosotros tenemos que tener cuando estamos hablando de esta situación. Si bien, como dices tú, Rusia tiene sus intereses socialistas, sabemos que tiene prácticamente comprada toda la franja de los rinocos en Venezuela, tiene hipotecada a Venezuela hasta los tuétanos. Aquí hay una situación en la geopolítica y en cuanto al globalismo rara, muy rara, porque yo siempre he sido crítico de Vladimir Putin por esta alianza que tienen con socialistas en Latinoamérica, pero hay algo raro que no sé, todavía no termino de entender, que algo pasa. Yo no sé si Putin lo estaban invitando a la fiesta globalista y lo sacaron, no pudo entrar. Hay una pelea rara allí que tiene con Zoriasis. Sabemos que Zoriasis es un tipo de ultraizquierda, está en contra del presidente DT, está en contra de Víctor Orbán, y bueno, promueve todas estas ideologías de Genaro, como le decimos, tú sabes, va a pasar por debajo del radar en el diccionario Menoni, que tenemos que utilizar por la misma situación. Entonces tú dices, wow, Putin está peleando con Zoriasis. Zoriasis está defendiendo a Ucrania, está defendiendo a Boludín. Boludín estaba en los Panama Papers, la esposa de Boludín en los Panama Papers. El caballero con una ideología de Genaro, porque cuando era humorista y cuando era actor, salía bailando con tacones. Entonces tú dices, espérate, aquí hay algo a las bambalinas que no nos están mostrando y yo no soy partidario nunca de las dictaduras, ni soy partidario de que se limiten las libertades de expresión. Como dices tú, yo dejaría que ellos hablaran, porque si algo tiene la izquierda, es que son muy buenos comunicando. Y eso es algo que nosotros en la nueva derecha, como dice Agustín Laje, tenemos que aprenderles a ellos. Ellos son excelentes comunicadores, hablan en un lenguaje que llega al pueblo, a la mayoría de las masas. Y eso se aprende viendo. Y una cosa que tienen los socialistas y los comunistas, que ellos, si bien son encantadores de serpiente, en la fase socialista, en la fase comunista, son bien sinceros y bien directos. Y dicen yo voy a expropiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello y destruiré, no sé qué. Ellos son muy directos cuando les conviene serlo y por eso hay que estudiarlo. Entonces, que la gente no pueda ver, también te juega en contra, porque ¿cómo los criticas? ¿Cómo expones las mentiras? Si solamente tú quieres imponer tu lado. Esto para mí es muy contraproducente, a pesar de que no apoyo ni las ideas socialistas. Y ojo, no soy ni pro ruso, ni pro Ucrania, no estoy con ninguno, porque ambos tienen historia, el trasero sucio. Ambos tienen cosas criticables, pero también sabemos que Soriasis apoya a este señor de Ucrania, lo apoya nada más y nada menos que Pelucita, que es la socialista de los Estados Unidos, lo apoya el Inservible Otoñal, lo apoya Pedro Sánchez, por ejemplo, lo apoya Josep Burrell, lo apoya Ursulita, de la Unión Cita Europea, que son unos señores que también le hacen el juego al globalismo. Entonces aquí hay una guerra híbrida económica que también está destruyendo a las clases medias de la Unión Europea y de los Estados Unidos, que tiene los precios más altos del combustible, que tiene los precios más altos del petróleo, del gas. Alemania está pegando el grito en el cielo, los productores, los empresarios están diciendo no hagan estas sanciones porque van a destruir muchos empleos. Por ejemplo, hay una ciudad limítrofe entre Alemania y Polonia que tiene tres mil habitantes que dependen de una refinería que sería la primera afectada y se quedarían tres mil personas sin trabajo de un solo golpe. Y están diciendo, miren, esto no va a frenar a Rusia porque Vladimir Putin blindó su economía, está blindando el rublo, lo está vinculando con el patrón oro, están volviendo al patrón oro de los años 70 que quitaron en los Estados Unidos, es aliado del BRICS, se está uniendo, lo tiraron a manos de la China comunista cuando Rusia no estaba tan pegado con China, la India y hasta aliados de Estados Unidos como Israel están diciendo vamos a tener nuestras reservas en yuanes también porque no podemos, si en algún momento hay alguna diferencia y Estados Unidos o la Unión Europea quiere quitarnos, congelarnos los recursos, los fondos que nosotros tenemos, nuestras reservas internacionales en dólares y euros, no podemos correr este riesgo. Entonces aquí hay una guerra donde nosotros tenemos que quitarnos un antifaz del pasado y empezar a ver las cosas de una manera bastante diferente y las voces de la libertad no pueden apoyar la mordaza. Yo no lo apoyo, lo que sí es como dices tú, hacer un buen trabajo para llevar la información y que la gente saque sus propias conclusiones. Tremendo, no es sencillo, yo creo que en América Latina es donde, no, además los datos lo indican, es donde más ha crecido actualidad RT, los medios prorrusos, es una realidad que están afectando nuestras democracias, están teniendo una injerencia política en nuestros países cuando no directa, es decir, acá en Colombia llegaron a financiar a la primera línea desde Rusia, entonces es una realidad que esta gente tiene los tentáculos en todas partes, cómo no en Venezuela que compartimos esa tremenda frontera, es una realidad y es un peligro realmente para Colombia, pero al mismo tiempo uno debería plantearlo, si censuramos a Rusia Today así como se censuró a Donald Trump o a cualquiera que publique algo que está por fuera de la línea o la corriente principal, pues, ¿dónde terminaríamos? ¿no? En una especie de policía del pensamiento, en una especie de ministerio de la verdad, etcétera. Y te agrego algo rapidito antes que me hagas la pregunta y le das motivaciones al rival ideológico o al enemigo político de también hacer lo mismo porque él dice, bueno, tú me estás silenciando a mí, ahora yo voy a silenciar tus medios, tú me estás haciendo esto y en reciprocidad yo te voy a hacer a ti lo mismo y luego no te quejes. Así es. Ahora te quisiera plantear con 70 días de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál es el panorama en estos momentos? También hay que advertir que se habló mucho de este tema, era tendencia todos los días, en un momento se habló hasta de un conflicto nuclear, de unas amenazas nucleares, todo se ha ido enfriando de algún modo y parece que ya la noticia pues es otra, parece que ese conflicto pasó a segundo plano y se vuelve en un conflicto más como otros que realmente uno no se entera, este tiene una particularidad por la cual nos hemos enterado y es que está ocurriendo en Europa, ¿cierto? Pero hay otros conflictos que nadie tiene ni idea cómo está la situación en este momento de Rusia y Ucrania. Bueno, ahí lo más resaltante o relevante es el tema ahora económico, yo dije desde el día uno en mi canal que esto era un tema económico del globalismo internacional, los poderes fácticos, el establishment y el corporativismo comunistoide, izquierdoso, de la mano con la Agenda 2030. ¿Por qué? Sanciones económicas a Rusia. Bien, sanciones económicas que están afectando a las clases medias en Europa, que ya inflación en los alimentos, inflación en el combustible, inflación en el gas, inflación en el petróleo. Estados Unidos lo mismo, la inflación más alta en los últimos 40 años, los precios de la gasolina, cuando estaba Donald Trump estaba a 2, 2,5 dólares en promedio en todos los Estados Unidos, varía de estado en estado y ahora un galón está en 4, 4,5 hasta 5 dólares, en otros estados hasta más. Con el fin, ¿cuál es el fin del comunismo? quitar el poder a las clases medias, igualar hacia abajo, que todo el mundo sea igual, por eso es la igualdad, pero hacia abajo. ¿Cómo tú igualas un alto con un bajo? No puedes hacer más alto el bajo, tienes que quitarle estatura al alto y esto pasa lo mismo en el tema económico. Aquí hay una jugada con el fin de afectar las economías. Esto es lo que está ahora en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, donde en este momento se está debatiendo en la Unión Europea las sanciones económicas, la sexta ronda de sanciones. Las quintas anteriores han demostrado ser un boomerang, que nos lo estamos tragando nosotros en Occidente. Ya las grandes organizaciones, la organización de naciones, ¿verdad? Que algunos llaman oligarcas no útiles, han dicho que viene una hambruna, que viene una escasez de alimentos, que viene un disparo de los precios de los alimentos. Una cosa horrible. Por ejemplo, en los Estados Unidos ya en algunos supermercados y grandes cadenas de abastecimiento se está viendo escasez de las fórmulas de bebé en más del 60% de los mercados de los Estados Unidos. Y así en muchos productos que se están disparando los precios. ¿Qué pasa? Recordemos que Rusia granero del mundo, Ucrania granero del mundo, Rusia le da el 60% de los fertilizantes a muchos países. Por ejemplo, por eso Brasil, Bolsonaro dijo yo voy a ser neutral y Bolsonaro no es que es comunista. Bolsonaro es anticomunista, es patriota, pero ha dicho yo seré neutral acá en este acontecimiento porque el 60% de los fertilizantes vienen de Rusia. A mí yo no voy a pelear. Por estrategia no me toca. Lo mismo hizo el presidente de TEC que lo criticaron. ¿Por qué te va a reunir con Putin? ¿Por qué te va a reunir con Xi Jinping? ¿Por qué te va a reunir con el de Norcorea, con Kim Jong-un? No es porque él sea comunista. No, él tiene que buscar, buscó la paz mundial y buscó el crecimiento económico de su nación. En este caso, ¿qué es lo que está viviendo ahora la Unión Europea? Esto, por eso países como Hungría, países como, si no estoy mal, Checoslovaquia están diciendo no vamos, no podemos porque dependemos del gas ruso. No tenemos como sustituir este suministro y por lo tanto no vamos a destruir nuestra economía. Los empresarios alemanes están diciendo el gobierno alemán era neutral, ahora está diciendo que va a enviar utensilios al conflicto, quieren alargar el conflicto y dicen si ustedes cortan el suministro, aquí va a haber un problema con los empleos durísimos y los precios se van a ir, se pueden duplicar y triplicar. El precio del barril petróleo se puede subir y esto afecta a todas las cadenas de suministro mundial. Si el combustible sube de 80 dólares a 120 dólares el barril se va a pasar esto a toda la cadena de suministros de cualquier producto que se va a encarecer y va a afectar a quienes, a las clases medias y las clases más bajas porque los ricos no van a ser afectados por estas situaciones. Esto ahora se convierte o pasa el tablero de las comunicaciones en una guerra de quinta y sexta generación y a una guerra económica que es lo que se está viviendo ahora Hungría, por ejemplo, en voz de Víctor Orban que es un patriota que está a favor del presidente de T y ha dicho no voy a apoyar estas sanciones. Úrsula Bundelayer que también es globalista ha dicho quiero poderes especiales porque esto tiene que ser unificado. Aquí hay que pasarle por encima las reglas que hay y aquí está lo peligroso. En la historia donde nosotros vemos que bueno, Putin era el comunista, el malo, pues parece que ahora como que está haciendo cosas que los que deberían ser los paladines de libertad no están haciendo. Por ejemplo, Justin Castro o Justin Trono como le decimos en el diccionario Menoni, en este caso está apoyando a Ucrania. Boris, Mister Fiesta, el de Reino Unido, ¿verdad? Que mientras que le ponía candados a la gente se iba de fiesta, Codo Liso, más de 12 fiestas que han sido detectadas. Paladines de la libertad ahora quieren expropiar los activos rusos. Entonces estamos viendo que los que eran capitalistas están haciendo cosas de comunistas y los comunistas están haciendo cosas de capitalistas. Un conflicto bien enredado, bien complicado, pero que tenemos que tenerle el ojo en lo económico. Al final del día, porque las guerras sabemos cómo inician, pero no cómo terminan, hay que hacerle seguimiento sobre todo en lo económico y hay que tener un detalle cuidadoso y es que el alto representante de los Estados Unidos en el tema de seguridad, encargado del Departamento de Seguridad Nacional y secretario de Estado han dicho que este conflicto puede durar décadas, que es lo que tú destacas. ¿Qué pasa aquí? Ellos quieren normalizar este conflicto. Ya el Inservible Otoñal firmó una ley de arrendamiento que lo llama así para dar 33 mil millones de dólares para que ellos compren suministros en Ucrania y alargar y alargar y alargar a más los poderes de este conflicto, lo cual sería peligrosísimo porque desangraría la economía estadounidense. Y bueno, es súper complicado esta situación, pero sí, el tema económico ahora es lo que está más que todo en la palestra con este tema europeo del gas y de las nuevas sanciones en contra de Rusia para banear el petróleo y el gas ruso. Para mí es inevitable no tocar Colombia porque precisamente hablabas de Bolsonaro y dijo voy a ser neutral, voy a negociar con ellos. Creo que AMLO en México, Andrés Manuel López Obrador también creo que se mantiene neutral. ¿Qué es socialista? Que es de izquierda, un Bolsonaro que es de derecha. Y Bukele que es de derecha, cercano a las ideas de derecha. Antes se veía como un centro, ahora se está pegando más a las ideas de derecha. También ha dicho que va a ser, que es neutral. Bueno, y ese es un ejemplo de que cuando se habla de geopolítica estamos hablando de intereses y no hay ideologías políticas y por eso no es contradictorio que Bolsonaro negocie, Bukele negocie y también AMLO y otros negocian. ¿Qué pasó en Colombia? Bueno, Iván Duque que además quiere entrar a la OTAN, no sabemos para qué este tipo que todo le ha quedado grande incluyendo la seguridad en fin, pues ya se ha manifestado pro Ucrania con las afectaciones que conllevan para Colombia específicamente tú lo mencionabas en todo lo que tiene que ver con agroquímicos necesarios para nuestra industria y que hoy los precios exactos fertilizantes y que hoy todos están por las nubes. ¿Qué dirías de la actuación de Iván Duque? ¿O a quién responde Iván Duque? Iván Duque en mi opinión es el nuevo Juan Manuel Santos porque entró con ideas de derecha y parece que va a salir con ideas de izquierda. Después de que Iván Duque, presidente Iván Duque que no es un no es un tirano yo no le llamaría un autócrata pero se alinea esas ideas zurdas para complacerla llegó de Francia e impuso las hombreritas que ya nosotros sabemos las hombreritas apretaditas el traje apretadito recibiendo línea de Micrón que sabemos que es globalista 100% y ahora vemos que se meten en el conflicto como tú dices ¿para qué? ¿cuál es el cuál es el interés de meter a Colombia en la OTAN? ¿cuál es el interés de hablar en ah claro porque le está soplando el oído el inservible otoñal del norte entonces tiene que bailarle pegadito al inservible otoñal que es como un histoide que es socialista amigo de Bernie Sander amigo del partido de hemos como un histoide lo cual es peligrosísimo porque si Vladimir dice a mis países es inamistoso les corto el suministro de de estos agroquímicos ¿cómo queda el pueblo colombiano? ah no Estados Unidos llega y se lo vende más caro más caro como está haciendo Estados Unidos con el gas a Europa que lo está enviando claro en barco tarda más porque no llega por el oleoducto Nord Stream o Nord Stream 2 que conecta Rusia con Europa sino que toca mandarlo en barco con un flete mucho más costoso y gana Estados Unidos en el interés económico pero sale más caro para el pueblo de la Unión Europea y lo mismo para nosotros porque los precios se están subiendo tanto de la comida de los alimentos por esta misma cosa por la cadena de suministro por todas estas cosas y como aquí lo dice este internauta lamentablemente Duque ha sido un títer de psoriasis tiene vínculo con este elemento tan nefasto con clausura con clausura imagínate tú el del foro foro económico y demuestra bueno estar bien alejado de las ideas que lo colocaron que lo colocaron allí en el poder porque se supone que era Duque versus versus Petro pero en este momento pareciera que todos los candidatos son por lo menos en aquel momento de psoriasis y de estos intereses globalistas ahora hay que ver en la nueva en los nuevos candidatos si de verdad van a ser patriotas los que están del lado de la derecha o los que se aglomeren en contra de Petro así es fíjate como la mayor propagandista rusa para las Américas que es Ina Afinogenova renuncia al programa ahí les va renuncia al programa RT diciendo que ella no justifica la guerra no está de acuerdo con ninguna guerra o sea es decir alguien que le ha hecho tanto daño a nuestro continente promoviendo el socialismo promoviendo esa propaganda tergiversando con un lenguaje incendiario con técnicas de convencimiento a los internautas del tipo les voy a contar algo que los otros no les van a contar esto es lo que no quieren que sepas etc y con la cara bonita porque siempre el comunismo entra por ahí y con una edición de élite así lo plantean algunos analistas periodistas lo que ha sido el crecimiento de Ina Afinogenova y hoy ha dicho no más ha dicho no más a Rusia Today no más a esta propaganda si ella tan importante para promover la visión internacional de Rusia al resto del mundo pues ha dicho no voy más tú cómo lo ves realmente ya este conflicto se salió de control pudo tener justificación en un inicio actualmente no y al final qué es lo que busca ya Rusia porque Rusia es potencia bélica pero Rusia no es potencia económica es una economía que está por debajo de Francia de Alemania muy por debajo de Estados Unidos no tiene cómo resistir una guerra entonces cómo va esto dónde va a parar esto bueno fíjate en el caso de esta divulgadora comunicadora habría que preguntarse renunció o la renunciaron es lo primero que hay que preguntarse qué hay detrás de esto porque también cuando tú me diste esa información yo no la tenía en mis manos y empecé a analizarla yo me decía aquí tiene que haber algo oscuro detrás tiene que haber algo oculto algo que no nos están mostrando algo que no no sale a la luz pública porque esta era una excelente propagandista de estas cosas comunistas viajaba a Venezuela Venezuela se arregló Venezuela las playas son una maravilla aquí no es la dictadura que nos cuentan si bien hay cosas malitas que se pueden arreglar todavía Venezuela es un paraíso y tienes claro Venezuela es un paraíso Venezuela en lo geográfico en lo cultural es muy rico un paraíso pero hay una dictadura de más de 20 años que es una tiranía totalitaria comunistoide que lanza a los opositores de los edificios que tiene presos políticos que tiene una inflación del 700% del año 2021 al año 2022 que nadie quiere los bolívares y quieren los dólares ¿qué pasa? aquí hay algo que nosotros vamos a ver cuando termine el conflicto Rusia por supuesto tiene sus intereses económicos y vamos a ver una cosa en lo económico el rublo se ha fortalecido porque el rublo cuando empezó el conflicto estaba en 70 rublos un dólar era la paridad que había en este cambio de divisas ahora está en 60 ha mejorado ¿por qué ha mejorado? porque están pasando el patrón oro porque se están uniendo con China se están uniendo con la India que son que son economías que son grandes se está uniendo hasta con Israel en lo económico y hay otra cosita aquí el cinismo de estos líderes de la Unión Europea que han detectado que 10 países de la Unión Europea de los 27 le están comprando en secreto gas a Rusia pagándole en rublo porque Vladimir Putin dijo bueno ustedes me van a congelar los euros y los dólares entonces ustedes me van a pagar o en oro ustedes llevan sus lingóticos de oro yo se los cambio a rublo o me pagan directamente en rublo ustedes ven cómo lo consiguen si lo consiguen en el Banco Central de Rusia ¿qué pasa? él se está blindando de lo económico no es una gran economía pero empujaron a Rusia a esto es más a mí me extrañó las declaraciones del propio Papa Francisco diciendo que la OTAN le ladró a las puertas de Rusia y Rusia respondió o sea como diciendo que la OTAN era la que había empujado al conflicto y bueno recordemos que el Papa es subista comunista hoy de amigo de los Kirchner amigo de los Morales que le fue a regalar un mazo y un hoz comunista riéndose le va a la bendición a Maduro a Raúl Castro y saca a los manifestantes cubanos que el año pasado en julio pedían la libertad de Cuba lo sacó con la seguridad del Vaticano con la guardia de allí es un conflicto complicado un conflicto muy enredado no sabemos con esta propagandista que habrá pasado que intereses se habrán movido por allí y yo no sé si va a haber un cambio de Rusia no lo sé por como tú dices aquí se mueven los intereses aquí no hay ideología aquí no hay ideología si es derecha si es izquierda si es comunista si es capitalista aquí hay una una guerra fratecida en el ámbito económico en el ámbito de los intereses en el ámbito de los intereses perdón qué país quiere hacerse más fuerte qué país quiere dominar en este nuevo orden mundial que se quiere establecer es allí lo peligroso de toda esta situación donde se supone que Estados Unidos que es el paladín de la libertad está haciendo cosas como censurar a medio cosas como destruir la propia economía a costillas de decir que es a favor de la seguridad recordemos también que el otoñal le baila el ritmo a China escondidito porque el hijo tiene su negocio por ahí también y este es el problema cuando llegan estos elementos que no tienen valores morales que no tienen una brújula que se dejan llevar y el mundo como decía el programa de esta muchacha así no va o ahí le va tremendo panorama Eduardo realmente complicado y es urgente la necesidad de un líder patriota lamentablemente al menos hoy en Colombia con posibilidades de llegar a la presidencia no lo tenemos a la vista es deber de nosotros procurar que pueda llegar una figura de estas en el futuro nosotros mismos también lanzarnos a ese ruedo agradecerte por haber aceptado la invitación y a todos vayan y sigan a Eduardo Menoni hay Eduardo Menoni uno dos tres dos tres cuatro ya de todos los canales que tiene YouTube síganlo es un tremendo en esta lucha por la libertad en esta lucha patriota así que síganlo y Eduardo muchísimas gracias por acompañarnos a ti Alejandro también agradeciéndote por la invitación por tu tiempo por el espacio también eres un gran luchador te respeto mucho lo que estás haciendo en Colombia lo que estás haciendo a nivel mundial y es importante que nosotros los jóvenes nos involucremos en esta batalla cultural a favor de las libertades a favor del respeto de la libertad del libre mercado de opinión de religión de expresión tan importante ahora para crear una cultura y para que estos líderes salgan a defender a las sociedades hay que recordar que los líderes que están allí son servidores de nosotros y nosotros no somos esclavos de ellos todos los días en un mundo que cada vez está más atribulado con estas ideas globalistas tecnócratas que nos quieren como esclavos y apretando un botón controlarnos así que muchas gracias Alejandro y también bueno invito a las personas que están aquí que me conocen a mí a seguirte a ti que eres un gran patriota un gran luchador por las libertades recuerda que puedes apoyar este contenido compartiendo en grupos de Facebook grupos de Telegram grupos de Whatsapp y además aquí abajito en mi cuenta de Nekio David Plata y por acá arribita desde 2 dólares al mes en mi cuenta de Patreon chao a todos mil gracias